Buenas, ¿cómo va? Quiero hacer este video para explicar un poco cómo, primero, cómo encontrar, cómo saber cuál es la escala de un instrumento y, en segundo orden, una aproximación a cómo, a una de las maneras de ubicar un puente tipo hardtail en un instrumento. Entonces, primero vamos a averiguar cuál es la escala. Acá yo ya saqué el puente para hacer de cuenta que estamos colocando un puente nuevo desde cero. Vamos a necesitar una regla de un metro, en este caso, que tenga una cara con la escala en pulgadas, porque la totalidad de los instrumentos eléctricos viene con su escala en pulgadas. Entonces, vamos de este lado, del lado donde está la cejuela, y vamos a encontrar el traste cero. El traste cero se corresponde con el final de la cejuela. Ahí hacemos zoom, espero que se esté viendo bien. Entonces, vamos a retirar la cejuela y vamos a hacer coincidir el comienzo de la regla con el traste cero, con este punto, o el punto donde hace tope con el final de la cejuela. Bien, con el comienzo de la regla, posicionado acá, vamos hacia el traste 12 y nos fijamos qué medida coincide con el centro del traste 12. Esto, a ojo, tratamos de posicionar bien la regla lo más centrada posible. Y como vemos, la medida que corresponde con el centro del traste 12 son las 17 pulgadas. Esta medida que existe entre el traste cero y el traste 12, esta distancia, debemos multiplicarla por 2 para descubrir cuál es la escala. 17 por 2 es 34 pulgadas, que es la escala del jazz bass tradicional. Entonces, vamos acá, lo que vamos a hacer es enmascarar bien esta zona para poder ubicar el puente. Vamos a enmascarar bien, 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 bien. Y vamos a proceder a ubicar el puente. Lo primero que vamos a hacer, acá de este lado, del lado de las escuelas del trasteceros, pueden pegar la regla con cinta para que no se mueva, que es lo que yo voy a hacer exactamente ahora. Vamos a pegar la regla lo más centrada posible, voy a mandar cinta para que no se mueva acá. Y en esta zona vamos a marcar más o menos a ojo dónde están las 34 pulgadas. Yo acá, ya lo marqué de antes, pero bueno, más o menos ahí, no tiene que ser súper exacto. Ahí, con que coincida lo suficiente, ya está bien. Y luego, con una regla más cortita, vamos a marcar una línea a lo largo para tener de referencia. Ahora vamos a hablar del puente. Bien, en este caso, este puente viene como pre-regulado, digamos, porque cada tornillo de afinación tiene un largo determinado y deja más o menos la montura donde tiene que ir en relación a las posiciones de los tornillos. Es decir, esto se pone toda máquina, lo hace toda una máquina, entonces ya están los orificios. El operario lo único que tiene que hacer es colocar los tornillos. Entonces, este modelo no lo van a encontrar en la mayoría de los instrumentos. Pero vamos a hacer una salvedad y vamos a suponer que podemos mover libremente las monturas como si fuese un puente hardtail de jazz bass o de precision. Y vamos a dibujar acá con un poco de cinta una línea central imaginaria, que se va a coincidir más o menos con la posición real de los tornillos, ya que vamos a tomar como referencia estos dos del medio. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar es colocar el punto de apoyo de la cuerda, es decir, el punto en el que va a apoyar la cuerda, el punto de la montura, en el centro de su recorrido, en la mitad del recorrido. Las vamos a colocar todas en la mitad del recorrido. Entonces, vamos a imaginar que las colocamos a mitad del recorrido, vamos a colocar acá la cinta. Entonces, supongamos que este es el centro del recorrido de nuestras monturas en nuestro puente. Bien, entonces, ahora este centro, que estaría marcado acá por la línea que hace la cinta acá arriba, tendríamos que hacerlo coincidir con la línea que marcamos a las 34 pulgadas y ahí ya nos quedaría el puente ubicado en la escala. Pero todavía tenemos que resolver un problema, que es el problema de colocar el puente centrado. Para ello, lo que vamos a necesitar es hilo de color. Este es hilo encerado de color, entonces lo vamos a hacer es, de este lado en el puente, vamos a atar el hilo y lo vamos a pasar como si fuera una cuerda. Vamos a marcar bien acá, para que en este caso, obviamente, esto de la cinta no lo tienen que hacer, es para que ustedes tengan un ejemplo visual, porque yo no puedo colocar estas monturas todas en el centro. Como les digo, ya vienen como pre-reguladas. Así que lo que vamos a hacer, esto sí lo tendrían que hacer ustedes también, lo único que no me hagan caso es en esto de la cinta, es colocar acá un hilo que va a cumplir la función de ser una cuerda de mentira, digamos. Entonces vamos a pasar estos hilos por la posición correspondiente a la primera y a la última cuerda, o sea, la cuarta, la quinta, la sexta. Si tenemos un bajo de 5, nos conviene también colocar la cuerda del medio o colocar un hilo en la montura del medio, porque esa posición está exactamente en el centro, entonces nos va a ayudar, ayudándonos de los inlays a encontrar el centro un poco mejor. Y del otro lado también las vamos a enganchar de acá, de las clavijas. Y tenemos que procurar que esto esté en tensión. Hay que usar hilo encerado porque se estira. Es como elástico, entonces podemos tironear, podemos dejarlo más corto y tironear del puente para encontrar más efectivamente el centro. Entonces lo enganchamos acá de la clavija y le damos tensión. Yo me voy a dejar acá preparándome esto, para dejarlo bien en tensión, bien fijo, que no se mueva y les voy a mostrar cómo hacer para encontrar el centro. Entonces, ahora que tenemos las trascuerdas falsas tensas, como para encontrar bien la posición, lo que vamos a hacer es mirar, lo que vamos a hacer es mirar en realidad el diapasón. Como vemos, podemos moverlo hacia los costados, capaz de tener un poco de tensión, pero bueno. Lo que vamos a hacer es moverlo hacia los costados y fijándonos que nos queda acá, bien centrado. Si podemos ponerle atención a esto. Ahí está. Ah, fundamental. Acá tiene que enganchar en los espacios en la cejuela. Hay que colocarlo como si fueran cuerdas. Entonces tenemos que colocar la cejuela y tienen que coincidir acá los hilos con los slots para las cuerdas. Fundamental, no estoy olvidando de eso. Me olvidé que la había sacado. Bien, entonces colocamos ahí bien la cejuela y buscamos acá donde nos quedaría bien centrado. A ojo, vamos viendo. Ahí estaría bien centrado. Entonces, tiramos hasta que nos queda la posición en la que tiene que quedar, de cada lado, de cada marca y marcamos con nuestro lápiz todos los orificios. Acá está demasiado tenso. También eso pueden aflojar e ir jugando. Yo porque acá no tengo tiempo y se me está desarmando el trípode. Pero marcamos, sacamos y nos quedan las marcas. Y nos quedarían acá las marcas de donde tenemos que hacer los orificios para ubicar el puente. Esta técnica con los hilos es como un poco más universal, pero realmente si nosotros podemos, o bien estamos trabajando con una plantilla y ya tenemos el centro marcado, o bien podemos sacar los micrófonos, que en este caso no lo iba a hacer, y marcar el centro en relación a la posición del mango, eso es lo mejor porque podemos marcar el centro en el puente. Marcamos el centro acá y acá, le ponemos cinta de papel, buscamos el centro con el calibre, y ya lo hacemos coincidir directamente con el dibujo y no tenemos que pasar por esta complicación. Pero yo lo muestro porque es como lo más universal y la forma en la que siempre se va a poder y no vas a necesitar ni tener los dos micrófonos iguales, ni sacar los micrófonos, ni nada. Es quizás lo más conveniente siempre. Es lo que te va a dar una solución siempre. Bien, porque a veces capaz estamos trabajando con un instrumento que no podemos marcar el centro porque no está marcado, o bien por algún otro motivo. Así siempre vamos a poder encontrar el centro de manera relativamente fácil. Como les digo, acá en el video no lo podía hacer por una cuestión de tiempo y para no tardar media hora haciendo el video, pero si regulamos bien la tensión de las cuerdas no es incómodo y podemos buscar el centro visualmente, digamos. También lo que se puede hacer es enganchar con la clavija la cuerda y ponerle en la punta alguna plomada, algún peso, algunas tuercas, algo que mantenga siempre la cuerda con una ligera tensión. Así que nada, espero que les haya gustado, espero que se haya entendido y bueno, éxitos.